Bueno, esto ya quedó Vamos a revisar Vamos a sacar esto, está un poco caliente Esto lo abrimos Y así queda Ahí está el camarón al punto El pescado al punto, la zanahoria La zanahoria hay que hacerla delgadita Para que no quede dura, delgada Y está, repito, 3 minutos si es puro pescado con camarón 5 minutos si es con verdura Listo, aprovecho Más rápido no se puede La cocina es fácil